¡Ay, no! Yo sé quién te está venando Y sé quién te está mirando Pero a ti no tendrá nada Yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te vas a ver Yo soy babalú, camino a lara Y con mi trabajo la tierra templa Yo soy babalú, camino a lara Y con mi trabajo la tierra templa Ay, si yo salgo mi perro, como mi muleta Me pongo mi carro y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue, todo se teiga Todo se teiga y pa' quien lo tira Yo soy babalú, camino a lara Y con mi trabajo la tierra templa Yo soy babalú, camino a lara Y con mi trabajo la tierra templa Yo soy babalú, camino a lara Y con mi trabajo la tierra templa Yo soy babalú, camino a lara Y con mi trabajo la tierra templa Y con mi trabajo la tierra templa Yo soy babalú, camino a lara Llamo a Babalu, él viene pa' acá, Babalu conmigo anda Que tú me tiras subidos y te vas para atrás, porque Babalu conmigo anda Llamo a Babalu, él viene pa' acá, Babalu conmigo anda Ay, que yo estoy gozado y tú lo verás, que Babalu conmigo anda Llamo a Babalu, él viene pa' acá, Babalu conmigo anda Llamo a Babalu, él viene pa' acá, Babalu conmigo anda